siempre que alguno de vosotros nos hace esta pregunta de cuánto tiempo tarda un pollito en nacer desde el mismo instante en que pica el cascarón como estáis viendo en esta imagen aumentada de un pollito que ya tiene abierto un hueco mucho mayor que el picaje primero el picaje inicial nosotros siempre respondemos que no nos podemos ceñir a ese momento exacto porque para poder responder a esa pregunta siempre hay que mirar para atrás hay que mirar en el tiempo para ver cómo se ha llevado a cabo la incubación porque dependiendo de si la incubación ha sido buena o se ha intentado tener dentro de los parámetros normales de incubación o hemos tenido diferentes problemas que pueden ocurrir durante los días de incubación aparte de que a lo mejor en la humedad o la temperatura no hayan sido correctos pues de todo esto durante los días anteriores va a depender el tema del que estamos a si todo ha ido bien durante los días anteriores de incubación unos tardan más y otros menos unos tardan poquísimo desde el momento que pican el huevo automáticamente en menos de una hora están fuera los más rápidos en cambio hay otros que les tomas horas y horas el salida al exterior después de que en un primer instante picaran el huevo pasa como en diferentes especies que unos tardan más y otros menos pasa como a nosotros mismos hay partos que duran minutos y hay otros en cambio que se demoran en el tiempo hasta días pues en esto de la incubación ocurre lo mismo hay veces que hemos estado pendientes de los seguimientos de incubación que hemos hecho en este nuestro canal de incubadoras caseras y hemos visto huevos picados a punto de salir hemos esperado un tiempo posiblemente a lo mejor 10 15 minutos creyendo que todavía tardaban más y cuando hemos vuelto a abrir la puerta de la incubadora para seguir grabando para poder mostraros esas imágenes resulta que al abrir ya estaban los pollitos no solo fuera del huevo sino ya casi secos y empezando a dar sus primeros pasos por contra también otros que parecían adelantados al principio e incluso pueden ser los primeros en romper en picar el huevo después con el paso de los minutos y de las horas vemos que eso le ha supuesto un esfuerzo grandísimo y se toman un respiro para volver a enfrentarlo mucho más tarde de todas formas estos huevos tampoco estaría de mantenerlos aparte para estar pendientes de si por cualquier motivo están tardando ya demasiado tiempo en sanidad de todas formas esto es algo que te lo da el tiempo la experiencia que hayamos hecho muchas incubaciones que hayamos vivido muchas situaciones similares a la hora de incubar diferentes especies ya sólo con mirar y ver cómo van evolucionando a medida que le vamos echando un vistazo a la incubadora ya vamos sacando conclusiones cada vez más exactas todo esto que hemos hablado suponiendo que la incubación se haya desarrollado con normalidad que los parámetros han sido correctos que todo el proceso hasta llegar el momento en que el pollito pica el huevo ha sido bueno ha sido con los parámetros correctos vale pero qué ocurre si la incubación no ha sido buena si los parámetros no han sido los correctos teniendo en cuenta la temperatura teniendo en cuenta la humedad relativa teniendo en cuenta por supuesto la renovación del aire y teniendo en cuenta otros factores que influyen en que esta incubación haya sido buena qué ocurre si todo esto alguna de estas cosas no ha sido buena y así todo el pollito ha conseguido picar el cascarón cuánto tiempo puede tardar en nacer y qué es lo que puede ocurrir y ya sé que en el momento que vemos que algo no va bien nos puede la impaciencia y es otra de las preguntas que nos soléis hacer y mucho y ya hicimos en su tiempo un vídeo hablando de si se debe ayudar o no a los pollitos a nacer si es conveniente terminar de romper el huevo para sacar el pollito del interior son muchas las cosas negativas que nos pueden ocurrir durante todo el proceso de incubación como dije antes pues es que a lo mejor hayamos tenido con la temperatura algunos problemas con la humedad relativa que hayamos sufrido diferentes apagones eléctricos que hayamos cogido el conocido ahí se resume todo el virus de la incubadora en fin un montón de cuestiones que nos pueden ocurrir dentro de ese periodo de incubación y que pueden hacer que tengamos dudas a la hora de ver que llega el final de los días de esta especie en concreto por ejemplo pollitos de gallina vemos que pican y que se quedan ahí estancados y entonces haciendo referencia a esa misma pregunta que cuánto tiempo pueden tardar en nacer evidentemente ya no será el tiempo normal imaginaros que ha habido por ejemplo un apagón de luz y ha estado la incubadora pues a lo mejor 8 10 12 horas sin fluido eléctrico completamente apagada pues si llegaran a salir al final de la incubación lo normal es que tuvieran un retraso y en vez de salir a lo mejor a los 21 días podrían salir a los 21 días y medio 22 o incluso puede que 23 días después de que metiéramos los huevos en la incubadora lo mismo puede ocurrir con una temperatura baja de incubación lo mismo puede pasarnos también si hemos incubado con humedad relativa baja o alta en fin muchas cosas muchos problemas que nos pueden ocurrir durante una incubación normal por eso siempre os decimos que hay cosas que son difíciles de prever se nos pueden presentar multitud de problemas a medida que vayamos incubando pero que otros por lo menos los parámetros con una buena calibración con una buena programación sin prisa esos problemas si nos los podemos ahorrar pero entonces llegados hasta este punto cuánto tiempo puede tardar un pollito en nacer evidentemente ahí sí hay que estar pendientes y muy atentos darles de vez en cuando una vuelta a nuestra incubadora y estar pendiente a la evolución de los pollitos según van picando el cascarón y si vemos que se quedan estancados o están demasiado débiles entonces puedes hacer lo que estáis viendo en las imágenes darles prestarles una pequeña ayuda pero también quiero que sepas que si hemos tenido que prestar esta ayuda a nuestros ejemplares a nuestros pollitos es porque no ha ido bien entonces no han sido capaces de salir por sí solos y si lo han conseguido y si lo han llegado a hacer después de los posibles problemas que se hayan podido presentar tienes que tener muy en cuenta que ese pollito ya no parte en igualdad de condiciones que uno que hubiese salido por sus propios medios y con una incubación buena si por ejemplo estás criando el gallo de pelea pues evidentemente ya van ahí con una menor fuerza en su crianza en su inicio si estamos criando gallinas ponedoras evidentemente tendrán un retraso importante si estás criando pollos de engorde pues exactamente igual llevarán un retraso mucho mayor referente a otros hermanos y así pues siempre es bueno saber que evidentemente si consiguen sobrevivir pues evidentemente ese retraso lo tendrán y por contra si el problema ha sido grande pues ahí habéis visto la imagen de un pollito al cual se ayudó a nacer que no tendrán fuerza suficiente para sobrevivir de hecho incluso hay pollitos que la única fuerza que tienen es para romper el cascarón y ya después se quedan prisioneros y no pueden continuar porque no tienen fuerza porque repito los problemas han sido bastante mayores y no han podido sobreponerse a ellos en estos casos una ayuda nunca viene mal porque de todas formas si no ayudamos a estos pollitos a terminar el trabajo se van a quedar dentro y van a morir igualmente por eso con este vídeo hemos intentado aclararte un poquito esas preguntas referentes a este tema que nos hacéis pero como en la mayoría de los casos cuando vayas teniendo más experiencia cuando vayas realizando diferentes incubaciones tú mismo simplemente con verlo cuando llegue el momento de los nacimientos es tendrás claro seguro si tienes que actuar o no si dejarlos que nazcan por sus propios medios y según vayan avanzando te podrás hacer una idea aproximada de cuánto tiempo le queda para nacer continuamos con el espacio con el Señor por la general del marco y el marco y el marco y el marco y el marco y en el marco de la granja y el marco y el marco y el marco y el marco y el de la clarión de la granja de la trail no se va a quedar